Como dispone el artículo 201 de la ley electoral, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el municipio Santiago de Cuba compartieron con el pueblo en un recorrido que comenzó en el poblado, el cobre. Durante el encuentro, los candidatos pudieron comprobar las variadas ofertas gastronómicas y la calidad del servicio que recibirán las personas que se hospeden en el hotel de este territorio. La VPC El Cobre busca elevar la producción agropecuaria y fomentar una educación alimentaria en la población. Así lo expusieron los trabajadores del lugar. Disminuir la dependencia de las importaciones, potenciar la capacidad productiva y desarrollar los sistemas que permitan la soberanía alimentaria son otras de las metas que se propone esta entidad. El Chalón fue otro de los polos productivos visitados por los candidatos, lugar donde conversaron sobre la importancia de explotar todas las potencialidades de la institución para contribuir a la calidad de vida de los santiagueros. Ante las dificultades de un país, de tu patria, tú tienes la virtud de sacrificar y dar o tienes la indiferencia ante la mayoría. ¿De qué hablaba Macejo? De que lo más importante era la idea de defender el interés colectivo, no el interés individual. Los candidatos conocieron las necesidades y preocupaciones de los moradores del Cristo durante su visita en este poblado. El recorrido culminó en la Universidad de Oriente, espacio donde los candidatos a diputados recibieron la entrega de la réplica del escudo universitario en forma de solapa metálica. José Vladimir y Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.